¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a un vídeo nuevo de JPixotix. En esta ocasión nos van a acompañar ciertas personas para hablar sobre un tema muy controversial, muy debatido y algunas personas, algún grupo de animalistas probablemente ahí van a estar comentando. Es un tema de bastante importancia, puesto que lo vemos de una manera muy común, muy cotidiana y que nos afecta demasiado a nuestros ecosistemas. Entonces, pues vamos a darle paso a la intro y comenzamos con nuestro tema de bate. Ok amigos, pues miren, tenemos aquí en la llamada, tenemos a dos personalidades. Una, ya la conocían, Esperanza Tellez de Reptisaurios. ¿Qué tal Esperanza? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Gracias. Bien, y también tenemos a Cristian de Mundo de Exóticos. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Todo bien, todo perfecto. Ahora sí, Cristian, más que nada el vídeo es para hacer una colaboración contigo. Ya ahí también se nos une Esperanza. Cuéntanos, cuéntanos el tema. Ahora sí que el tema es tuyo. Bueno, el vídeo, pues ya no sé en qué canal va a aparecer, el tema es tuyo y lo vamos a estar platicando, debatiendo, pero ahora sí cuéntanos. Perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son los ejemplares como perros y gatos que están causando problemas de desequilibrio de los ecosistemas? Ya que son ejemplares que las personas abandonan. Entonces, ahora sí que empiezan a depredar la fauna local, como puede ser de diversas especies, desde placuaches, reptiles, serpientes. O sea, es una larga lista de estos ejemplares. Entonces, en este vídeo, pues vamos a debatir un poco este tema. Espero que cada quien posee su punto de vista. Yo sé que nos vamos a ganar muchos enemigos, ya que prácticamente la mayoría del mundo quiere mucho a los gatos. Entonces, para ellos se les hace normal su naturaleza, que hagan este tipo de acciones de depredar ejemplares en el día silvestre. Igual, no sé tú que nos puedas aportar. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Pues mira, en cuanto a la fauna feral, como tú lo dijiste, bueno, antes que otra cosa, pues aquí está nuestro buen amigo Moisés de Acuarios Reptilia, que está teniendo un problema ahí con el audio, pero bueno, vamos a seguir en lo que él acomoda su audio. Voy, no tienes audio. Apareces como cámara, pero no tienes audio. Entonces, déjenme acomodar esta niña. Ah, les presento una de mis niñas. Bueno, es el niño. Como tú dices, nos vamos a ganar bastante, vamos a causar bastante enemistad por el hecho de que los perros y gatos, como fauna doméstica, es que bueno, vamos a hablar de diferentes puntos. Fauna doméstica, fauna no nativa, o bueno, fauna exótica, fauna, este, ¿cómo se llama? Invasora y la fauna feral. La fauna doméstica, pues básicamente son nuestros animales de compañía y como lo dice el título, simplemente son animales que están destinados a ser tal cual compañía, como lo son perros, gatos, este, algunas aves, y algunos roedores, uno que otro mamífero. Hola, hola. Ah, aquí anda, Mo, ya, ya se te escucha. Ya. Pues ahorita te presento, Mo. Va. Está la fauna no nativa, o fauna exótica, que es básicamente todo aquel animal, todas aquellas especies que vienen de otras partes, de otros hábitats, y las plantamos como tal, como una mascota, pero simplemente, pues es no nativa, no es doméstica, es más que nada de, ¿cómo se llama? Fauna diornato, para estar viéndolas. Después viene la fauna invasora, que es aquella, o sea, es la misma fauna no nativa, pero que simplemente dejamos libre y, pues, se convierte en un problema, tanto para los ecosistemas como para, pues, básicamente, pues, todo, ¿no? Como es el caso de la pitón burmes en el sur de Florida, por eso la traje, como ejemplo. Y después está lo que tú mencionas, Cris, que es la fauna exótica, la fauna feral, que es toda aquella fauna que viene como especie doméstica y que en algún momento se libera y funge como una especie invasora, pero al final de cuentas, pues, como la gente lo ve como una mascota, como un perro, como un animal doméstico, pues, no lo tratan como especie invasora, pero realmente, como tú dijiste, es un gato, un gato, aunque muchos digan que no, y creo que muchos no van a estar, este, este, calificados para esta conversación. La fauna feral, como lo digo, que es el gato, definitivamente es una especie invasora. ¿Y a qué me refiero con lo que tú dices? O sea, al final de cuentas, destruyen ecosistemas, cambian la calidad de vida de las especies endémicas, de las autóctonas, y terminan con especies completas. Desplazan también, desplazan a muchas especies, lo que es el perro, lo que es el gato. El gato, el gato, por sí solo es, este, es cazador por naturaleza, ya sea simplemente por deporte, o bien, muchas veces cuando tenemos un gato como mascota, y el gato es de exterior, el gato va, caza algún animal, llámese rata, llámese, este, alguna serpiente, algún ofidio, algún roedor, algún reptil, va y se lo lleva al dueño, como forma de agradecimiento, esa es la psicología del gato. Va, caza algo y dices, bueno, tú me alimentaste, pues bueno, yo te traigo algo para alimentarte. ¿Qué hacen las personas? Las personas dicen, ay no, qué asco, una rata, un reptil, un gecko, una lagartija, lo que sea, y la tiran enfrente del gato. ¿El gato qué piensa? Ah, no le gustó mi regalo, pues voy y consigo otro. Entonces, son varios factores. En el caso del perro, mata simplemente por delimitar territorio, porque si te das cuenta, bueno, no sé, ustedes, díganme si me equivoco, si digo algo equivocado. El perro mata y no se come a su presa. El gato muchas veces mata y come. Mira que se me trabó un poco el audio. Mande, perdón. Se le trabó y se salió. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Tú, Moisés, te digo, el tema es fauna feral. ¿Qué opinas sobre el tema? Este, sí, 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 me ha tocado ver esos casos que mencionas de lo que hacen los gatos, que realmente su naturaleza en ellos es cazar también. Claro que cuando están en la casa, que son domésticos, se les facilita mucho la comida, pero la naturaleza que ellos también traen es cazar. No, obviamente no todos, hay unos que sí se acostumbran tanto al humano que nunca. Pero al final de cuentas son animales que cazan y dañan la fauna. ¿Mande? El ecosistema, sí, sí, la fauna. Ajá, exactamente, tanto aves, reptiles, roedores, hasta serpientes, de todo, ¿no? Entonces, si es un daño que por la gran magnitud de animales que hay libres, ese es el detalle principal, ¿no? Que hay mucho, mucho gato, mucho perro, que por irresponsabilidad de dueños, tienden a liberarlos y a dejarlos libres, ¿no? Así es, Esperanza, tu opinión sobre el tema. Digo, esperemos que nuestro buen amigo Cristian vuelva. Pero dijo de que se le atrabó. Sí, sí, sí. Ajá. Pues yo igual concuerdo con Moyes. Yo pienso igual eso. Y luego aquí viene la doble moral, ¿no? O sea, al final de cuentas por ahí andaba un... un video de una anaconda. Me imagino que ha de haber sido por allá, por el Amazonas, Brasil, Colombia. O sea, no sé de dónde viene este video. Una anaconda tiene este proceso de constricción a un perro. No sé si lo han visto. Y está un hombre dándole machetazos a la anaconda. Oh, creo que sí, sí lo vi. Entonces, pues dices, oye, ¿qué culpa tiene la anaconda? La anaconda está en su ambiente natural. Ve una presa y obviamente se la... Más bien, tú cuida a tu perro. Cuida a tu perro. Al final de cuentas, si hubiera sido al revés, si el perro hubiera matado a la anaconda a mordidas, ¿qué hubieran hecho la mayoría? Sí. Porque nos quitaste una anaconda de encima, una anaconda peligrosa para ser humano, que me va a comer, que se va a comer a mis hijos. Pues realmente no. Exactamente. Déjenme ver nuestro compañero, que todavía no parece que tiene problemas y que al final de cuentas es el que organizó esta plática y no lo tenemos. Entonces vamos a ver si podemos entrar. También está otra cosa. Bien, 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 bien. Hay otra cosa, pero quiero que entre él para hablar de esta parte. Ok. Entonces, pues mira, ya regresaste. Lo que tuviste es un problema técnico. Moisés nos dio su opinión. Esperanza también coincidió con Mo. Mo, ¿le puedes dar un resumen de lo que opinaste? Aquellas mascotas, que en cuestión ahorita es perro y gato, que son mascota doméstica y por irresponsabilidad de dueños, terminan en la calle. ¿Y qué opinas del daño que causa al medio ambiente? Voy a ahí... Sí, sí, sí. Voy a aumentarte un poquito más. Algo ahí, lo que dices tú. Hay gente también que pone comederos comunitarios, comederos y bebederos comunitarios para justamente estos perros y gatos callejeros. Perros y gatos. Al final de cuentas son ferales. Entonces, ahora sí, ¿qué opinas tú al respecto sobre estas acciones que hacen? Pues a lo mejor lo hacen de buena manera, ¿no? O sea, son gente que dicen, bueno, están pasando, los perritos están pasando hambre, sed, y lo hacen, pero al final de cuentas, pues ayudan a que la fauna feral aumente. Entonces, damos tu opinión. Ok, pues mira, sí, como tú lo comentas, en lo personal se me... Bueno, en mi opinión se me hace algo muy malo, por lo cual se me hace importante tratar estos temas, ya que así le compartimos esta información a todas las personas que, como dicen, ponen sus bebederos y sus comederos en vías públicas para obviamente brindar recursos a esta fauna feral, que en este caso estamos hablando de los perros y gatos. Aparte también se me hace una mala idea, ya que no solamente perros y gatos llegan a comer de ahí, sino también aves. Entonces, como ya sabemos, estos animales pueden transmitir enfermedades a los seres humanos. Entonces, eso me hace algo como que muy irrazonable. Por eso es muy importante, a mi punto de vista, tratar este tema para informar a aquellas personas que no están informadas sobre este tema que es la fauna feral. Exactamente. Y fíjate, tu caso es un tema muy importante, ahí es lo que es la zoonosis. La zoonosis, pues tú lo dijiste, yo estoy ya utilizando un término biólogo, biológico, como ese es, ya para que digas que hablo como biólogo. Wow. ¿Qué es la zoonosis? Pues básicamente las infecciones o infestaciones de ciertos parásitos, entre parásitos internos y hector parásitos, de los animales hacia el ser humano. Entonces, pues también, o sea, no nomás es hablar de que destruyen ecosistemas, que sí es muy importante, pero también el hecho está en el que, pues pueden transmitirnos ciertos parásitos, nemátodos, entre otras cosas. Yo ya participé, hablen. No, también aplica para, para eso que hacen de dejar alimento en la vía pública, también aplica para, para varias plagas, lo que es rata, lo que dice aquí este, Chris, aves, por ejemplo, hay mucha paloma, para cucarachas, ya ven que hay ciertas áreas que hay mucha cucaracha, y alimentan también a la plaga, no solamente a lo que es perros y gatos, y, o sea, malamente la gente ve a esos animales con el corazón, más que con, con fundamentos biológicos. Ajá, o sea, está bien, o sea, no digo que hay, sé una persona fría y haz del lado de los animales, o sea, eso no lo califico, lo que califico es su desinformación, a la hora de emplear sus acciones, sin pensar en el, en el que a lo mejor están haciendo más, más que una ayuda, están haciendo un daño al. Daño más grande, o sea, al final de cuentas se llevan por, o sea, sus bases, sus fundamentos son meramente sentimentalismo, y hasta ahí, o sea, ahorita me dijiste las palomas, las palomas, bueno, no son tanto palomas, son pichones, los pichones yo creo que se ven en todas partes, me imagino que ahí donde tú vives, Esperanza, en la Ciudad de México, Chris, no sé dónde eres. Es que soy en León Guanajuato. ¿Vives en León Guanajuato? ¡Órale! ¡Ah, Cris! Cris, te vamos a ir a visitar, porque, pues yo también soy nacido en León Guanajuato, y voy muy seguido. Me parece muy bien. Pues ahí te estaremos viendo, aparte, aquí Esperanza nos comentó que tenías una colección privada, bastante, bastante excitante, por así decirlo. Claro, claro. Entonces, con más razón te voy a ir a visitar, grabar tus instalaciones, y pues un poquito más colaboraciones aquí contigo. Pues ahora sí, invito a todo el que esté viendo este video, suscriptores, que quieran hacer colaboraciones, tanto con Moisés, me imagino que contigo, Cris, también se pueden hacer colaboraciones, ni se diga aquí conmigo en este canal, en JPixotix, quien quiera hacer colaboraciones, es bienvenido, mándenme un mensajito, y veremos cómo. Y pues sí, comentaban, los pichones, los pichones es una especie invasora, pero pues como ya la vemos muy común, nadie sabe qué es invasora. Sí, exactamente. Sí, importadora de cuántos parásitos, ¿no? Sobre el tema que tocaron, este, que la persona, pues, ve esta situación, este, con el corazón, ahora sí que para ayudar a estos ejemplares, este, a mí se me daría la mejor opción que realizaran campañas para esterilizar los, ahora sí que esos ejemplares, este, se me hace un poco más inteligente, este, organizar alguna campaña, o sea, todas esas personas se pueden juntar, este, ya será estudiar viendo motivos, cómo se, o ahora sí que ideas, para poder realizar estas campañas, en vez de estar poniendo estos, este, comederos en las vías públicas, porque la verdad sí son muy, muy peligrosos en todos los aspectos, Sí, bastante, como tú dices, tanto el ecosistema, tanto la transmisión de, de parásitos, parásitos, este, enfermedades, pues es muy grande, ahora sí que planificación familiar para animales, se podría decir, entonces estaría bien, la verdad, vaya tema complicado, complicado en el hecho de que, pues están los animalistas, los animal lovers, al final de cuentas, considero que nosotros, o sea, somos cuatro ahorita en la transformación, bueno, nuestra transmisión en el video, nos considero animal lovers, animalistas, pero, con fundamentos biológicos, no con sentimentalismos, al final de cuentas, te digo, como tú dijiste, nos vamos a echar ahí a lo mejor, ciertas enemistades, por el hecho de que, hay un gatito, hay un perrito, y lo ven así, lo humanizan, entonces, antes de que regresaras, estamos hablando, de que vi un video, donde un anaconda, se está comiendo un perro, no sé si lo has visto, que hay un hombre, él lo está macheteando, se le está dando dura, a la anaconda, entonces digo, ¿qué culpa tiene el anaconda? A ver, coméntanos. Pues, mira, a lo mejor yo pensé, en cierto momento, dije, a lo mejor, estas personas son, de esos tipos, que se van a la casa furtiva, o etcétera, o sea, conoces que, ciertas personas van a, a ciertas zonas, a ciertos temas, a realizar lo que hay en la casa, entonces, en su momento, pues dije, pues hay, muchísimas personas, que a lo mejor, esto lo utilizan, para alimento, o no lo sé, este, pero, dentro de eso, también se me hizo muy mal, porque, pues ahí la culpa, es de, del perro, o más que nada, de la gente, si ya saben, si ya saben, cómo está su fauna, ahí, este, pues no le encuentro, motivos para entrar, o, o sea, o mínimo pensar, este, una anaconda, de seis metros, siete metros, agarró mi perro, no puedo hacer nada, este, obviamente, no puedes hacer nada, o sea, es algo ilógico, que la mataran, está como ahora, el caso del cocodrilo, que se comió la, a una señora, en el río, este, que, pues pasó por un mal momento, que lo tuvieron amarrado, en una estación de bomberos, y este, y estaban pensando, qué hacer con él, cuando, la única solución razonable, era liberarlo en su hábitat, ya que la persona, no tenía absolutamente, nada que hacer ahí, este, por lo mismo, de que, las personas tienen que conocer, su fauna, este, para, obviamente, tener precaución, sobre este tipo de acciones, que, que están pasando, en estos videos, este, que suben, sí, pues efectivamente, o sea, también, si nos vamos a fauna feral, bueno, no tanto como fauna feral, más bien como especie invasora, ¿cuál es la especie invasora, por definición? del ser humano, el ser humano, ¿qué hacemos? invadimos, todo, 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 vamos arrasando todo a nuestro paso, y nos estamos llevando, una, estamos procreando perros y gatos, que terminamos, este, liberando, y más aparte, pues la mancha urbana, o sea, la urbanización que estamos creando, pues también, mira, o sea, aquí la fauna silvestre, es la única afectada, exacto, si crecemos como civilización, la afectamos, si crecemos como reproductores, de perros y gatos, la afectamos, si la queremos proteger, la afectamos, entonces, está muy callada, está muy callada, tienes sueño, no, no, sí, sí, estoy entendiendo, está muy interesante, todo este tema, tú tienes perros, ¿verdad? Sí, yo tengo perros, tienes que sacrificar, no, no es cierto esperanza, no, pero por lo menos, tú que tienes perros, digo, Moisés también tiene perros, no sé, tú, Cris, si tienes perros como mascotas, sí, o creo que yo soy el único, que no tiene perros, ya están todos sacrificados, ¿no? Mi perro viene todos los sábados, a ayudarme aquí con la cepillera, ay, perdón, no, perdón, ustedes como dueños de perros, este, pues tienen esa idea, o sea, saben que el perro no debe de andar libre, o sea, tienen, a lo mejor tienen alguna rutina de sacarlos a pasear, para que el perro, este, se desestrese, la perrita de Moisés me quiere comer todo el tiempo, cada vez que voy a su casa, pero, que te pueda hacer una pequeña rostro, que te puede hacer una rostro, ya está viendo Stevie, Stevie en rollitos, Stevie al mojo de ajo, les digo, Otro tema que quería tocar aquí, que se volvió muy polémico, fueron los videos del tipo este de la ranita de nogales, algo así se llama, donde obviamente compraba fauna, ahora sí que exótica, como podrían ser águilas, cocodrilos, etc. Entonces él para, según su buena causa, lo que él hacía era comprarlos y liberarlos, llegó a comprar ejemplares que no eran endémicos, ahora sí que de México, ahora sí que de este país, entonces se me hizo una muy mala idea, porque obviamente tú al liberar estos ejemplares, se pueden depredar, ahora sí que animales nativos, o sea, de la región, entonces así van acabando con su, bueno, van ahora sí que realizando su extinción de, de ahora sí que la especie nativa, este, y aparte otra cosa muy importante, las, y, y, ¿cómo se podría decir? Bueno, obligaciones, exacto, es lo que se realiza también mucho, este, y luego aparte, este, yo le comenté, le di mi punto de vista, le dije, tú al comprar dos águilas, el traficante va y compra otras dos, entonces así sucesivamente, este, se va, este, realizando, van acabando con el ecosistema, con la fauna, este, o aparte también compra animales que tenían como mascotas, entonces sabemos que están acostumbrados, un águila se acostumbra a las personas a, a visualizarlas, entonces, pues las matan, cualquier otra persona que no tenga conocimiento, este, actúa en contra de ellas, este, y también, pues, que liberaba unos cocodrilos, se liberó en un casco, un cocodrilo moreleti en un río, este, donde, bueno, un arroyo que no tenía por qué estar en esa zona, y lo que más me dolió fue que muchísimas personas apoyan su trabajo, este, que él está haciendo, y en realidad nuestras opiniones no las toman en cuenta, absolutamente nadie. Las toman como agresión, ¿no? Sí, seguían más por el, por la moral, ¿no? Seguían, seguían más por, ay, la buena acción que hizo este hombre en liberar a la vida de ese animal, ¿no? Sin ver el fundamento real que hay detrás de todas, de todas esas acciones. Sí, pues, al final de cuentas, existen dos posibilidades cuando se libera un animal de, nacido en cautiverio, hay dos opciones, una, que muera el animal por, por el síndrome de la adaptación al cautiverio, o desadaptación del cautiverio, o el peor de los casos, digo, el primero es lamentable, pero el peor de los casos es que se adapte, se adapta al entorno, se vuelve especie invasora, se reproduzca, como es la, la tortuga esta, la scripta elegans, la, la de orejas rojas, y, pues, empieza a destruir ecosistemas completos. Ya ven que hicieron, este, en Xochimilco, al final de cuentas, soltaron, no sé si fueron truchas o tilapias, supuestamente, para, para la pesca, para motivar a, ¿cómo se llama? Incentivar a que haya pesca, algo así, ¿y qué pasó? Adiós ajolotes. Exacto, sí, ese fue también un, un, un buen tema que se trató, este, que a la vez, este, lo tomaron muy normal, pero ya, este, biólogos, etc., dando sus opiniones, razonaron muchísimas personas en esta cuestión de que liberaron estos ejemplares, este, la verdad sí estuvo muy feo ese, ese tema. Sí, es que aquí la, la desventaja es que la gente que desconoce, o que no tiene fundamentos biológicos, es mayoría, es mayoría, entonces, como dice Moisés, apoyan, dicen, ah, mira, qué suave, se está liberando animales, esta persona, pues, dice, un cocodrilo, pues, vive en agua, dice, ah, pues, ve un cuerpo de agua y ahí lo suelto, una tortuga vive en agua, pues, también la suelto en, en, en el agua. Pero, eh, las águilas vuelan, ah, pues, hay mucho cielo, pues, las, las, las vuelto. Y las personas que apoyan estas, eh, prácticas, pues, son mayoría, mientras que las personas que sí conocemos, o al menos tenemos alguna noción sobre el tema, somos minoría, entonces, cuando nosotros queremos dar fundamentos, el sentimiento del ser humano, y además, es grande, obviamente, es grande, y además, por cantidad, pues, ¿quiénes somos los malos? No es que tratamos de hacer las cosas bien. Chicos, denme un segundo, se me va a acabar el tiempo, se nos va a cortar la llamada, entonces, la voy a terminar, y la vuelvo a abrir, para que vuelvan a entrar con el mismo en la CEM, ¿va? Ah, va. Perfecto. A ver, continuar. Listo, ahora sí, pues, ¿en qué nos habíamos quedado, chicos? Bueno, esperanza, tú, ¿tú qué piensas? Perdón, ¿qué piensas de que este señor, la ranita de no sé qué demonios, haya liberado un moreleti en un río? ¿Tú qué tienes un moreleti? ¿Qué piensas sobre eso? Pues, es que depende, pero yo creo que, es que ya hay muchas, bueno, he visto muchas personas que no recomiendan, ya si lo tienes en cautiverio y es de captura, que no lo olvides, que porque ya no va a sobrevivir, me he visto mucho, hasta me lo han dicho, a mí también piensan que es de captura. Sí, es que mucha gente, de hecho, mucha gente ni siquiera sabe que exististe el cautiverio. Exactamente. Cuando ven que, así, reptiles grandes o felinos también grandes, piensan, ay, se los robaron de allá del, del, del sabana, ¿no? Sí, sí, me fui a África y me traje unos tres cachorritos, los pasé por avión, por barco y me los traje para acá. Ajá. Sí, los problemas que tuve con esos felinos, con los que, bueno, esos que, los tigres y etcétera, fue un problema muy grande porque muchas veces cuando empezaba, este, ahí a ver si introduzco unos videos en el, en esta grabación donde los sacábamos a pasear, este, literalmente me gustaba andar con él, sacarlo a pasear a, a ciertos lugares. Entonces, descarté eso porque, pues, muchísima gente que me decía ahí que nos tenía que estar en su hábitat, que era capturado, infinidad de cosas y infinidad de gente, por eso prefería mejor no hacerlo. Sí, sí, sí. No le conoce el cautiverio y me he puesto a pelear con ellos, explicarles, en, en, describirles el cautiverio y les entra por una oreja y les sale por la otra, no, no entienden. No sé qué se va a hacer con esa persona. No, no, no. Se necesita demasiada educación ambiental para que la gente vea el cautiverio no como algo malo, sino como preservación de especies. Entonces, pues, tenemos varias especies que, que ya en vida salvaje, como lo es el ajolote, para irnos a algo más mexicano, ya en vida salvaje, ya están extintos, en vida salvaje, pero gracias al cautiverio, la especie no ha desaparecido. Exacto, como también en el caso del cocodrilo por el eti, según yo tengo entendido que en un tiempo entró en riesgo de, ahora sí que de extinción, el ciberio, este, se restableció la población de esos claves y ahorita, pues, es uno de los más, más que comercializan para mascotas. Sí, 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 sí. Se preservó la especie de igual manera. Exactamente. Imagínate que empiecen a comercializar más el acutus, que es el americano, que llega a medir hasta los 6, 7 metros. ¿Tienes un acutus? Sí, tengo dos. Tiene moreleti, tiene acutus, ¿qué más tienes? ¿Caimán enano, caimán de anteojos? ¿Qué más? No, este caimán enano no han podido conseguir, pero... Ya tenían uno en Animalia, como en 18 mil pesos, más o menos. No, yo lo vi en 14 mil. Ah, lo han de haber bajado. Es que fíjate, aquí para los que están viendo Animalia, el primer día, está bien pedido a ver. Y el segundo día ya rebajan todo. Sí, exacto. Pero fíjate que está también polémico ese tema, porque si tú vas el primer día, pues puede que encuentres lo que buscas al precio, un precio más elevado. Y si te esperas al día siguiente, que es el último, puede que ya se lo hayan llevado y no lo descanses. Pero pues al final de cuentas, al día siguiente hay muchos remates ejemplares. Sí, sí, sí. Es una moneda lanzada al aire, ¿no? Al final de cuentas, como tú dices, puede que el ejemplar que viste es el día sábado en 18 mil pesos, el domingo lo veas en 14 o simplemente ya no lo veas. Exacto. Entonces, ¿qué? En diciembre, ¿quiénes de ustedes van ahí? Yo tengo que ir a fuerza. Sí, sí, sí. Acá, Esperanza, esperemos que ya dejen pasar a menores de edad para que, ahora sí, sería tu primer animalia, ¿verdad, Esperanza? Sí. Sí, sí, ahí para ver si, digo, yo sí tengo planeado ir, aunque me quede endeudado, pero vamos. No, y no sé cómo esté la situación. Sí, no, igual, igual tengo planeado ir. De hecho, si para la otra no dejan ingresar a menores, porque bueno, yo he estado de 17 años, este, igual este animalia que hicieron, a mí me tenían ya mi tarjeta de expositor para poder entrar, sin bronca, pero no pude ir. Entonces, pues de igual manera yo estaría allá. Órale. O haces tu propio animalia para ir a visitarte, ¿no? Si ponen, este, restricciones de edad, este, le pintamos ahí un bigotito, Esperanza, y vamos. Sí, no, porque esperarte ya un año, digo, yo estoy viendo los videos y digo, ¿por qué no fui? ¿por qué no? Sí sé por qué no fui, pero... ¡Rayos! Ah, tú dices, ¿por qué no fui? Sí, no, pues vivimos lejos. Sí, adentrándonos otra vez al tema, este, pues nos habíamos quedado sobre esta, sobre este personaje, que es la ranita de Nogales, este, que la verdad, las personas lo ven como una buena obra por parte de él, pero, pues, ¿qué se le podría hacer? A ver, díganme, ¿cuál es su solución o su idea para poder, este, compartir más esta información con aquellas personas que, pues, obviamente no tienen conocimiento sobre este tema? Mira, ahí voy a participar. Yo, normalmente, digo, yo que trabajo en el sector educativo, normalmente hay semanas, semanas de la salud, semanas de, este, de la naturaleza, de la ecología. Entonces, yo, yo propondría, se supone que hay muchas UMAS, muchas PIMS, y para hacerte PIMS, para hacerte UMA, tengo entendido que te piden colaboración con el gobierno, ¿no? Una, que cierto número de ejemplares, este, se donen hacia, hacia el territorio nacional, y que des cursos, que des, pues, que ayudes, ¿no? Entonces, tanto como UMAS, como PIMS, como personas, este, ¿cómo se llama?, particulares, deberían, deberían y deberíamos, de, no sé, o sea, participar en conferencias, en escuelas, o sea, al final de cuentas, el objetivo de, de mi canal es, la educación ambiental, malamente, pues, el contenido de mi canal, pues, ¿quién lo ve? Pues, puros bicheros, uno que otro, que no, que no es bichero. A mí me gustaría que mi canal tuviera audiencia que no fuera bichero, o sea, obviamente, los bicheros son bienvenidos, pero más, la gente, la audiencia que no es bichera, justamente para este punto, enseñarles que una serpiente no es venenosa, esa, bueno, obviamente las hay, ¿no?, pero que no todas son venenosas, que no todas son peligrosas, que no todas muerden, o sea, tantos mitos que hay sobre serpientes, pues, están las cuijas, las cachoras, guecos, pues, no sé cómo las conocen en sus localidades, que dicen que son venenosas, tampoco son venenosas, o sea, hay muchos mitos sobre reptiles, ¿qué hace una persona cuando ve un reptil? Una persona común, común y corriente, que no esté en el mundo de la terrabiofilia, de la petrofilia, o sea, ¿qué hace? O le da miedo, o le da asco, o simplemente como no sabe qué es, lo mata. Entonces, debería de implementarse más pláticas en escuelas, o sea, que al final de cuentas la educación venga desde niños, enseñarles lo maravilloso que es el mundo de la reptilofilia, de la reptilología, y enseñarles que, pues, los animales nunca atacan, o sea, los animales simplemente se defienden, no atacan, y en este caso, pues, también tratar el primer tema principal que estábamos viendo, ¿no?, que era la fauna feral, o sea, enseñarles a la gente que liberar un perro, dejarlo libre, alimentar a los perritos de la calle, digo, yo sé que suena un poquito feo decir, no lo alimentes, pero al final de cuentas alimentar lo que hace, es ayudar mucho a la fauna feral, a que se siga manteniendo, a que siga provocando, este, daños colaterales al ecosistema, entonces, yo, yo sí atacaría directamente al, al público infantil, para que desde pequeños sepan lo que es normal en su comunidad, lo que no es normal, lo que hace bien, lo que hace mal, esa es mi aportación, no sé, Esperanza, ¿qué aportar? Lo mismo, sí, sí, sí. O sea, tú, Esperanza, ¿te gustaría, no sé, de repente salir a las escuelas, enseñar tu cocodrilo, decir, miren, o sea, sí, es un peligro tenerlo como mascota, pero al final de cuentas, gracias al cautiverio, la especie se está, ¿cómo se llama? ¿Se me fue la palabra? Preservando. Está preservando. ¿Te gustaría ir a las escuelas? Sí, mira, ahorita que tocaste, ahorita que tocaste ese tema, sobre la impartir todos los conocimientos en este tema en escuelas, yo lo llegué a hacer un tiempo en una primaria y un escolar, un kinder, la verdad, es muy bueno eso de compartir esta información con estas instituciones, lo que hacía mi hermana que estaba en el kinder, ella cuando iba por ella, etcétera, siempre iba con su guante de cetrero y su jugo, o iba con su cocodrilo de metro y medio, no sé, siempre se llevaba cosas así, entonces ahí los niños, como la veían con esas especies, obviamente les iban perdiendo el miedo, entonces ahí se me hace un buen punto, obviamente todos los ejemplares los llevábamos con precaución, o sea, yo estaba observando, aparte, pues mi hermana ya tiene un poco de conocimiento porque está muy familiarizada con los ejemplares por parte mía, entonces tú ya sabes cómo realizar su manipulación de ciertas especies, entonces es un buen tema compartir esta información en escuelas. ¿Cómo? ¿Tu aportación al tema? ¿La pregunta? Sí, también, también coincido porque, por así decirlo, uno como espectador de información, no fue, o sea, yo no me acuerdo que haya sido muy muy fácil haberme enterado que existe los animales, las mascotas exóticas o los animales exóticos en general y que pudiera tener uno, o sea, no es como que yo desde chico ya haya sabido que se puede tener ciertas especies, o sea, a mí me tocó tener una iguana, bueno, era de mi mamá, muy chico, ¿no? Pero nunca se me informó o nunca aprendí que eso era, tenía un propósito, ¿no? Era como lo más exótico, ¿no? Una iguana. Ajá. Ya salían con una iguana, ¡Ah, su madre, una iguana! Sí, sí, sí. Entonces, no hay esa educación como dicen aquí que enseña desde chicos, desde temprana edad a entender y comprender que los animales tienen un propósito aquí en el planeta, y no nada más es estar asustándonos allá afuera de nuestra casa, ¿no? Que lo que es este, que se asusta a la gente con las serpientes, las toperas o las, estas coralillos y falsa coral que son, por ejemplo, endémicas de aquí de México y no hay esa educación que enseñan que, no hay esa educación para entender y aprender que esos ejemplares pues ya estaban aquí desde antes, ¿no? Mira, y te voy a dar un punto ahorita muy sensual, ahorita que ya estoy trabajando ahí en el seguro social, justamente hoy llega en la madrugada una mordida, un paciente con una mordida de serpiente, yo cuando escucho eso porque hace cuenta que a mí no me toca revisar esos casos, digo, yo estoy acá más en el caso pero escuché, ¿no? Y yo así, ok, ustedes saben, ¿no? Que me encantan las serpientes y yo paré acá la oreja y sí, efectivamente era una serpiente de cascabel, una víbora de cascabel y estaba la compañera ahí trabajando y dice, no, es que hay diferentes, que es la, no sé qué, la coral y la, se me va el nombre de la otra, ayahuasca, no, la ayahuasca es otra cosa, ayahuasca, hay algo así, que es más para allá, para allá, y le digo, sí, sí, pero me dice, es que es algo así de crótalos y le dije, sí, sí, le dije, ya ahí me metí y le dije, el género es crótalos, le dije, pero aquí en Baja California hay ocho especies de crótalos y me dice, ¿cómo sabes tanto? Le dije, pues es que me muevo en ese, en ese mundo, le dije, aquí en Baja California la única que va a causar importancia médica es la crótalos, la serpiente de cascabel, sea la especie que sea, le dije, pero hay más, hay como 40 especies aquí en Baja California que después sacaré el video de ese, que ya lo tengo preparado, nomás que no me lo he aguantado, no lo he grabado, que voy a hablar de la ofidiofauna de aquí de Baja California, entonces, pues ahí dices, bueno, o sea, médicos, médicos también deberían de saber sobre eso, o sea, al final de cuentas, la educación sobre herpetología es muy pobre, ¿con qué se quedan? es un ofidio, es una serpiente, muerde y envenena, hasta ahí se quedan, cuando de las 3,400, 3,500, ¿cómo se llama? especies de serpientes que hay en el mundo, el 90, el 88%, no son venenosas, o sea, la mayoría de las serpientes no son venenosas y no causan realmente algún problema. Sí, pues está muy bien ese tema, yo opino que lo que yo llegué a hacer era, bueno, que me llegué a mover ahí, venderle, ahora sí que esto, conocen como los antivenenos, etcétera, a grandes empresas que corrían riesgo de mordeduras, ahora sí que a los trabajadores, porque, como tú sabes, no mucha gente sabe, o se aplican los torniquetes o remedios caseros, etcétera. Porque se quieren chupar la sangre para extraer el veneno, eso, no, imagínate, ¿quién le puede ganar al poder de bombeo del corazón para bombear sangre? Y además recordemos que no todos los venenos son mortales. No, se me fue la palabra, hemotóxicos. Otros son neurotóxicos que van directamente al sistema nervioso, ahí absorbiéndote, pues no, no vas a poder sacar, no le vas a ganar al veneno. Ajá, lo que me hace razonable es que para esos casos, ahora sí que las empresas también tendrían que tener estos conocimientos, tanto los doctores, por estos casos, ya que, pues como sabemos, tienes dos horas aproximadamente, que es lo que se dice, para contrarrestar el efecto del veneno, ya sea inyectando, ahora sí que, se me fue el nombre de estos. Los antiofínicos. Ajá, eso, ajá, entonces, este, se me hace buena idea para estos casos, aparte ya, porque una vez escuché un caso cerca de, ahí por mis rumbos, que sufrieron una mordida, entonces no le dieron importancia, porque según ellos era una alicante, entonces terminó siendo un crócalo moloso, entonces pues la persona ya te imagino perdió el miembro donde fue mordido, este, estuvo, mucho tiempo internado, fue un desastre, entonces hace falta, puedo decir que, expandir esta información, este, más que nada en estos, en esas zonas rurales donde están trabajando y corren estos, estos riesgos. Sí, efectivamente, efectivamente. Te digo, aquí pues son, son ocho especies de crótalos que existen aquí en Baja California o que pueden estar, este, rondando por la zona, otros son más para el lado de Mexicali, otros son para, más para el lado de la Baja California Sur, pero pues, o sea, pueden coincidir, ¿no? Y, pues mucha gente ve, por ejemplo, las Lampropeltis Californiai, la Lampropeltis Getula, que es la Reina de California, las ven y piensan que son veanosas que hacen, las matan. Pues sí, hay veces que dicen que las confunden con la típica, la Micrurus, la Coralillo. La Coralillo, que es la, sí, pues la Lampropeltis en el Sony, la Lampropelti, ay, se me fue el nombre de la Lampropeltis, pero que tiene el mismo, la especie, es el género de la, de la Coralillo, entonces, ay, después les, les paso el dato. Pero sí, efectivamente, llega una Reina de California, muerde un niño o una persona, ven que es una serpiente, corren al hospital. Yo cuando, no sé si les ha tocado que han, este, están manipulando a una serpiente o le toman foto y la suben a su, a su Facebook o Instagram, lo que sea, y siempre llega esa pregunta y, y tiene veneno y ya le quitaron los colmillos. Ajá, siempre, siempre llega esa pregunta y es la misma desinformación que hay en la gente que no, no sabe diferenciar a, una boa, una pitón, tanto gourmés, reticulada, este, bola. Roca, sangre, bola, de árbol, guoma, cabeza negra, labios blancos, ay, perdón, ya, ya me cayó, ya me cayó. Entonces, toda esta gente que no, que está desinformada y el poquito foco que hay, o sea, porque hay, hay varios focos, el foco grande que hay, que este personaje que menciona a esta renita de Nogales que es un foco, pues, grande, ¿qué es lo que está enfocando él? Pues, el sentimentalismo en ciertas especies. Entonces, y ya la gente se queda con eso, o sea, el poco contenido que hay de animales que es viral, pues, tristemente se enfoca en gente como esta que no, en sí no enseña nada, 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 con fundamento científico, fundamento biológico, como lo quieran llamar, y, pues, con eso se quedan, con eso se queda la gente. No, y hablando de ese de foco, o sea, si nos vamos al foco de los reptileros, youtubers grandes, influencers en el mundo de la herpetofilia, ¿qué hacen? O sea, simplemente es entretenimiento. Uno que otro que sí habla mucho sobre temas así más científicos, pero, por ejemplo, los que son los más grandes, más grandes, ¿qué es? es mero entretenimiento. Pues sí, pero, igual, ahí, ahí están dejando ellos muchas ventanas abiertas, en donde, en vez de aprovecharlas para informar a la gente bien, la usan, como dices tú, para entretenimiento, pero, a lo mejor, no son ellos a los que les toca informar a la gente, a lo mejor ya es ya es otra persona. Entonces, pues, si se fijan, ya cada vez somos un poquito más los que estamos decidiendo entrar a esto de YouTube. Y yo lo veo así, yo lo veo como, ok, yo, como ese ejemplo que dije, yo subo una foto de una serpiente y alguien me pregunta a fuerzas, alguien me pregunta si no es de dos, tres personas, de esas dos o tres personas que me preguntan si esa serpiente es venenosa o no, por lo menos a una, yo ya le enseñé que esa serpiente no es venenosa y yo con eso me quedo a gusto. Así es. Y bueno, regresando al tema principal sobre la fauna feral, Esperanza, ¿tú qué opinas sobre los gatos y los perros como fauna feral? O sea, ¿qué opinas sobre los gatos y perros callejeros? Dejemos vivir, sacrificarlos, alimentarlos, danos tu opinión sobre eso. Pues es que veo que mucha gente los alimenta, los rescatan, igual se puede hacer hasta un recinto, así que la gente ves que los los llevan así a lugares y los rescatan. Pero pues sí, igual a mí me, bueno, es algo que yo, tú bien lo sabes, Steve, este, llevo a ser así con unos animales, algo como que los mismos los rescato. Ajá. A mí en lo personal yo creo que sí sería bueno rescatarlos. Abrir más centros de rescate en un mar. Ahí es donde yo creo que el gobierno o bueno, Semarnat, de estas instituciones encargadas de eso, debería de ponerse las pilas. Muchas veces el gobierno le inyecta efectivo, dinero, a cosas necesarias. Ajá, necesarias, gracias por la palabra, pero siento que como dices tú, Esperanza, debería de invertir más en centros de rescate animal. Sí, 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 así es. Para empezar a controlar estas poblaciones de fauna feral y de esta manera pues empezar a preservar o a volver a equilibrar, volver a tener el equilibrio en lo que es nuestros ecosistemas. Ahora sí, Moisés, después Cris y pues como ya se va a terminar la llamada, nos despedimos otra vez, cuentan sus canales y pues ahora sí nos despedimos. Por ahora sí, quiero ver sus opiniones, tanto de Moisés como de Cris, con respecto a la fauna feral. ¿Yo? Ajá. Ok. Adelante. Pues mi opinión sobre este tema está un poco complicada porque vi que tomaron una acción en Ciudad de México me parece donde envenenaron a una mayoría de gatos y perros. Entonces, para mí ese es mi punto de vista es ahora sí que apoyar a eliminar a esto ahora sí que a esta fauna feral o por otro lado hacer centros para para que ahora sí campaña se podría decir para la sterilización de los ejemplares. Ahora sí que mi punto de vista es eso. Pero eliminarlos de una manera pues ahora sí que no cruel, ¿no? O sea, no como sí que tú dices envenenarlos simplemente pues sacrificarlos no sé la inyección como cuando duermen a los perritos que ya definitivamente ya dieron lo que tenían que dar. O sea, de esa manera, ¿verdad? Para que no quede abierta la interpretación de eliminarlos. No ven a pensar que salgan todos con pistolas y ahora le disparar a todo el gato y perro que ven en la calle. Una machetazo. Eliminarlos, dormirlos, por así decirlo. Dormir, sacrificarlos de una manera humana que no sufran. Más bien, pues terminar el sufrimiento de estos perritos que están, pues al final de cuentas están sufriendo también en la calle, pues están pasando fríos, hambres, sed, varias cosas, ¿no? A ver, Moisés, tu opinión. Ok, ahí entra varios puntos porque uno sería tratar de concientizar a la gente de algún modo porque por más que ya sea el gobierno o personas independientes quieran hacer algo para acabar con esto, si la gente sigue soltando animales va a ser un círculo de nunca acabar. Entonces, sería concientizar a la gente, apoyar estos centros que rescatan animales y de algún modo también terminar con la plaga, ya sea con este a la hora de rescatarlos, ¿cómo se se me fue la palabra para que ya no creen? ¿Cómo se dice? Esterilizarlos. Ajá, esterilizarlos y pues ya dependerá de cada quien si se les da una vida larga en un refugio o simplemente directamente dormirlos, ¿no? Como lo mencionaron. Sí, efectivamente. Pues bueno, pues yo coincido básicamente con los tres, tener centros de rescate donde al perro, o sea, que se le haga una evaluación si se puede rescatar bueno, si se puede dormir. Así es. O sea, que hay opciones, ¿no? Tampoco es así como de ah, vamos a dormirlos a todos. nomás porque sí, ¿no? Sí, o sea, que se haga una evaluación del animal, del ejemplar, que se sacrifiquen, como dijo Chris, los que se tengan que sacrificar, que se evalúen y pasen a un centro de adopción. Me imagino que muchas personas quieren adoptar y obviamente concientizar a la gente de no liberar, de darles la vida digna que merece un animal porque al final de cuentas es una vida. Es una vida, exactamente. Y es que, bueno, no quiero pensar, pienso que toda vida así sea minúscula como una hormiga o una pulga, como la de un ser humano o una serpiente de 15 metros, yo sé que no existen las serpientes de 15 metros, pero lo quiero decir, en el mundo utópico viven por meses de 20 metros, tanto una vida es totalmente la misma, tienen los mismos derechos. Y pues bueno, antes de que se nos corte esta llamada, me gustaría que presentaran sus canales, cada uno, de qué van sus canales, qué proyectos tienen, cómo se llaman, cómo los pueden encontrar. Adelante, Esperanza. Pues mi canal está como Reptisaurios y pues vamos a hablar de todo tipo de animal, ya lunes a la mejor y ya empezamos. Con todo, Esperanza, con todo, Reptisaurios, ¿verdad? Sí. ¿De qué vas a hablar en tus canales, en tus canales, en tu canal? Pues de todo tipo animal, tanto este, hay cocodrilos, de todo un poco. Fichas de cuidados, rescates que ya tienes ahí, este, cualquier cosa, entonces para los que quieran ver rescates animales, ahí está el canal de Esperanza, fichas de cuidados también, pues también hace, tiene una página de terrarios también para que la sirvan, que es Terrarios Jiménez, si no me equivoco. Así es. Ahí en todo lo pongo en la descripción. Muy. Ok, pues mi canal es Acuarios Reptilia. Más que nada se enfoca en mi mi experiencia personal, tanto en mi intento por por este, ah, se me va. Ah, en mi intento por reproducir reptiles y más que nada enseñar la la poca experiencia que yo pueda tener y compartirla y transmitirle a ustedes y lo que les sirva, tanto errores como logros, ahí van a estar. Ok, tú Cris, también tienes un canal ahí que vas creciendo. Exacto, aquí entran Comunión de Exótico, este, en particular va a tratar sobre manipulación, este, bueno, un tiempo va a tratar sobre la manipulación de especies de mimosas, este, entonces, va a tener mucho contenido, reproducción, manejo, este, tanto cuidado, todo así que, etcétera, todo para aquellas personas tanto ya estén avanzadas con el tema o vayan empezando con sus clientes de central. Ahí está, pues para los que quieran ver cómo se manipula un venenoso, pues ahí está el canal de Cris, mundo, mundo exótico, ¿verdad? Mundo de Exóticos. Entonces, pues bueno, ya saben, mi canal, pues para Pexotics o JPixotics, este, pues ahora sí que hablo de, hasta de clases, académicas, guías de cuidado, las experiencias, ahorita me quiero enfocar mucho a lo que es la Pitón Burmés, para todos aquellos que quieran comprarse o hacerse una Pitón Burmés, pues aquí está el canal, si no les gusta mi contenido, pues bueno, pues además, pues bueno, nos despedimos, soy Esteban Valle y Epixotics, tenemos esperanza reptisaurios, como el CES de Acuarios Reptilia y Cris de Mundo de Exóticos. Nos vemos bien. Adiós. Un placer. Gracias por atender la llamada, chicos. Nos vemos. Adiós.